2021, 2021, a los que estamos y a los que nos fueron, feliz año, ¡vámonos! ¡Muy feliz año, señor Roberto Duyos, con los votos de Comunidad, muchas felicidades, repito, para todos aquellos que estén en el final. ¡Feliz año, Cristian Ríos, Guadalajara! ¡Feliz año, Cristian Ríos! ¡Feliz año, Cristian Ríos! ¡Feliz año, Cristian Ríos! ¡Feliz año, mis amigos! ¡Feliz año, Cristian Ríos! Muy buenas tardes, damos inicio con la primera intervención...